Bueno, ya estamos a un día de despedirnos de Miami después del evento gastronómico que hemos tenido y nos ha tenido un gesto mi prima Doris Ayala con su esposo Wilmer de invitarnos acá a una cena donde ha preparado el rico ceviche al estilo Perú y la parihuela de mariscos también al estilo Perú con choros y mero, langostinos y camarones y el chilcano, el reparador chilcano y estamos con mi prima Kelly también de Perú Kelly, por favor, mi prima Jessica, ya conocen acá a Doris, Wilmer, mi primo César que estoy también alojado en su casa Nicaragua presente también en la gastronomía, de los barrios altos y mi sobrina también, hija de Doris Vamos a inaugurar el Mero Loco 3 en Miami Bueno, hoy día les he delictado un delicioso parihuela, cevichito, estilo Perú, todo natural Acá con mi familia Wilmer, Anderina Morales y a los amigos presentes Quieren comer como en Perú, en su casa, todo natural ceviche Llame al 786-344-9318 para servirle Doris Ayala Un saludo para mis hermanos que están ahí en San Juan Lubrigancho Para mi padre que lo quiero tanto, Pedro Ayala Y para mi hijo Huerno, el chef peruano Y para mi hija Raselli que está en Italia Y para Morales también, gracias Un saludo para Toby En la tele En la tele Toby en la tele estamos aquí ahora haciendo una expedida para el Mero Loco Con esta fabulosa comida Y nuestra comida peruana fabulosa que ahora ya es internacional Muy conocida Así que muchas gracias por acompañarnos Saludos a mi lindo Perú Trujillo A mi familia Mamá Papá Todos Bueno, gracias amigos Gracias Toby en la tele No se lo pueden perder No se pierde el segundo restaurante del Mero Loco en Miami Ok Gracias